Sí, tal cual, ya llevamos más de 70.000 dosis aplicadas en la provincia y estamos haciendo este llamado a seguir aplicando a aquellos que forman parte de los grupos poblacionales y aún no se aplicaron la vacuna, que se acerquen. Sí, siguen mi gente en todos los centros de salud provinciales, los vacunatorios de la obra social ceros, en los hospitales rurales, en los puestos sanitarios, pueden acercarse y saber esto, que muchas veces con esta cuestión del frío, de decir, bueno, ya pasó, vemos que hay mucha circulación de lo que son los virus respiratorios a nivel ambulatorio, vemos que estamos muchos congestionados o con mocos, igual podemos vacunarnos, eso es importante saberlo, que no importa que ya estemos transcurriendo el invierno, si no lo hicimos en marzo, no lo hicimos en abril, que se puedan acercar. Y también el mensaje a estas familias que tienen niños y niñas entre 6 meses y 2 años, que no se aplicaron la segunda dosis de antigripal o no se aplicaron ninguna, que se acerquen y se vacunen. Todos los que son los mayores de 65 años, el personal de salud, que también se está trabajando y armando una estrategia para seguir vacunándolos, y aquellos que tienen entre 2 y 64 años y tienen algún tipo de patología de riesgo de tipo cardíaca, personas que tienen diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias o inmunocompromisos, se pueden acercar y forman parte de la población objetivo. La realidad es poder alcanzar más del 95% de cobertura, son 100.000 dosis, llevamos 70.000, nos queda todavía un tercio, vamos bien, no es que estamos mal, pero consideramos que queda todavía esa población que tiene que venir y vacunarse. Entonces queremos aprovechar esto, que esto no impacte directamente en las internaciones. También pensar, más allá de antigripal, también la vacuna contra el virus incisional respiratorio en las personas gestantes, embarazadas, para prevenir lo que es la bronquiolitis en los bebés menores de 6 meses. Entonces también, antes de que haya un pico de bronquiolitis, que se puedan acercar y que se puedan vacunar las mamás. Nosotros tenemos vacuna contra la gripe, que apunta a 3 tipos de influenza, otro tipo de vacunas contra la neumonía, pero después los virus respiratorios son varios, también es importante sostener el refuerzo, lo que tiene que ver la vacunación contra COVID, y las medidas habituales son tener nuestros calendarios de vacunas al día, si estamos enfermos, no asistir al trabajo o a la escuela, bueno, ahora están los chicos de vacaciones, después ventilar el lavado de manos, y poder esto de ventilar los hogares, y poder estornudar siempre en el pliegue, lavarnos las manos, forman parte de estas medidas para poder prevenir.